La revolución del rey de los siglos Si lo dice así, oye, oye Oye, eso se yo te veo como bien desorientado Estás al carete descontrolado Yo sé que esa es la moda, está alquillado Pero te voy a contar como panamio Vamos a empezar por el gringo Estaba vivo el sábado y muerto domingo En su plan estaba estar adelante Para poderlo ser seguidado a la mister maleante Le tiraban a la gata que no era la de él Sin saber que la muerte le iba a sorprender Me sintieron para que lo ayudara Poco a poco sin eso moría y se levantaba Tu madre sufría Deseando que regresara Porque lo amaba La tragedia a su puerta toclaba De los pocos días lo enterraba Se están matando No están pensando ¿Qué sucede? Se están muriendo Siguen sufriendo Se están matando Se están pensando Se están muriendo Sigue sintiendo Sigue sintiendo Oye Usted conmigo Sigue Sal de ese viaje Sal de esa oscuridad Se están matando Se siguen perdiendo Se siguen perdiendo No están pensando No lo piensan Tú debes acertar Se está pasando Se están matando Se matan Se siguen perdiendo No lo piensan No lo piensan No lo piensan Tú debes acertar Lo que está pasando Dime si quieres seguir viviendo Dime si quieres seguir viviendo en el abismo Donde nos matamos nosotros mismos Donde no existen los fanas No existe nada Solo resta confiar en el que nos ama En el que entregó su vida por mí En el que me amó a mí y también a ti Yo que tú decido por el que te amas Yo que tú decido por el que te amas Yo que tú decido por el que te amas Yo que tú decido por el que te amas Yo que tú y el enemigo soy la mala Yo que tú avanzas El tiempo se acaba Yo que tú hago una mejor lugar Esto es pa' ayer no pa' mañana Una guerra en los puntos ¿Qué está pasando? Violencia doméstica ¿Qué está pasando? El abuso infantil ¿Qué está pasando? Seguimos matando Nos estamos cambiando Robando ¿Qué está pasando? Vinciéndole al pueblo ¿Qué está pasando? El abuso ¿Qué está pasando? Se siguen cayendo Y a Dios ignorando Se están matando Mi gente duere No están pensando Así se Se están muriendo Siguiendo un viento Oye Todo el mundo con la mano arriba Sal de ese viaje Sal de esa oscuridad Se están matando Se siguen erradiendo Con losЕX Se siguen erradiendo No me están pensando No lo piensan No lo piensan Podrán es acertar Un abrazas Se siguen erradiendo No lo piensan Podrán es acertar Explorando Se siguen erradiendo Gracias por ver el video